Bueno, nosotros estamos haciendo hoy un cine accesible que no, o sea, cobramos como entrada un juguete y estamos pasando Los Increíbles 2 y el motivo de que la entrada sea un juguete es que el sábado que viene vamos a hacer un proyecto que se llama La Cuadra de los Juguetes y vamos a estar recibiendo más donaciones para después, bueno, repartir en diferentes instituciones. ¿Cómo va a ser eso de La Cuadra del Juguete la semana que viene? Bueno, vamos a cortar la calle del Club Rotary O sea, San Pablo entre Bolívar, Diamante y Bolívar Claro, y vamos a recibir donaciones de 3 a 6 y media donde los juguetes que vamos a recaudar los vamos a donar a distintas instituciones de cualquier tipo de juguete. Perfecto. Bueno, y hasta ahora, ¿cómo ha sido la respuesta que han tenido? Por ejemplo, hoy en lo que va a hora de la tarde. Y, bueno, esperábamos más gente en realidad pero creemos que... Claro, hay muchos eventos porque nosotros venimos de recorrida y hay muchos eventos para los chicos. Sí, no tuvimos en cuenta eso y además tendríamos que haber empezado a difundir antes. Bueno, pero igualmente es válida la actitud de ustedes. Y estamos juntando bastantes juguetes así que eso de que era el objetivo principal se está cumpliendo. y no estén por un campo de juegos para él oiratérales. No. No. No.